Música Me resulta muy grato recibirnos en Guayaquil este día para que a través de un diálogo franco y directo podamos delinear las reformas que permitan en este nuevo momento de la historia continental fortalecer al sistema interamericano de los derechos humanos como ustedes saben varios estados latinoamericanos conscientes del rol que ha jugado el sistema interamericano de derechos humanos están convencidos de que es hora de actualizar los mecanismos de funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para hacerlo posible se considera un imperativo revisar y debatir algunos aspectos medulares de su funcionamiento y de su conformación hemos coincidido también en valorar el papel de la Comisión Interamericana en los diversos procesos de democratización de la región y aplaudir las decisiones que ésta tomó en su momento referidas a la reparación de las víctimas y a la protección de las víctimas de las dictaduras del Conocio pero hoy atendiendo los evidentes y fundamentales cambios en nuestro continente es urgente examinar las omisiones de procedimiento o los excesos, los sesgos en que incurre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando por la gravedad de los temas o los actores que se ven involucrados en los casos que conoce y trata los estados se ven afectados por los intereses que presionan tal o cual decisión dentro de la Comisión hoy más que nunca estamos seguros que los cambios de la geopolítica regional empujados precisamente por los líderes de nuestros países en la última década imponen nuevas formas de relacionamiento y que la reconfiguración de la integración expresada en la creación de flamantes instituciones como UNASUR, ALBA o CELAC se convierten en instancias que demandan legítimamente de los estados una participación diferente y propositiva que nutra las tendencias de cooperación y multilateralismo entre los países época, esta última década en que los derechos humanos han sido protegidos, atendidos, promovidos de manera especial por los países latinoamericanos con un éxito sin precedentes para mejorar las condiciones de nuestra población en salud, en educación, en inclusión social en generación de empleo, en salario real, etc. Estos son nuevos tiempos que hay que saberlos entender Ecuador, en la mayoría de los países de la región cree que la universalidad es el centro neurálgico del sistema y sobre todo un factor de legitimidad por eso ha propuesto en varias oportunidades acciones para ratificar con la firma y aceptación de todos los estados cada uno de los instrumentos de derechos humanos que operan en la región asimismo podemos entender y respetar la decisión de uno o varios estados que no quieren formar parte de estos instrumentos y acaso de no reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero es imposible aceptar que sigan siendo parte activa del sistema o que definan o bloqueen sus procedimientos incluso es injusto que no se revise al detalle el tema de la financiación de las relatorías solo por la negativa de algunos países que sin ser parte del sistema si las financian sin embargo es necesario abrir este espacio de diálogo que propongamos una discusión firme y concluyente sobre el carácter de la universalidad en este marco hemos propuesto que los estados de la OEA que no han firmado y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y no hayan reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncien sobre su adhesión a los mismos en algún tiempo perentorio por eso si se cumple este plazo y los estados no ratifican la Convención y la competencia de la Corte estos estados deberían dejar de ser miembros del sistema interamericano de los derechos humanos la tendencia la tendencia en América Latina de la última década indica que la integración regional es el único camino para enfrentar el presente y el futuro las instituciones del siglo XX que hasta hace poco lideraron procesos de integración nos mostraron fehacientemente que no están ya a la altura de las demandas de la nueva realidad política económica y social de nuestra región por eso creamos otras instancias de debate y decisión esta vez revisando la historia del sistema interamericano de derechos humanos y el papel de la comisión hemos visto la necesidad de adecuar su espacio y rol en la geopolítica regional y el camino de la reforma es una opción que debemos debatir sin ninguna dilación este es el momento de definir los alcances de esa reforma sin embargo si las exigencias de nuestros tiempos no nos alcanzan para tomar conciencia de que reformar sin demoras sin aceptar bloqueos reformar pues las instancias que hoy menoscaban el trabajo expedito de la comisión interamericana de derechos humanos será preciso entonces buscar otros foros para debatir aquello que no podamos asumir hoy quiero insistir que nuestra obligación es captar las demandas de una realidad regional compleja y móvil y no podemos darnos el lujo de dejarnos atrapar por la inercia o las imposiciones de quienes solo respetan las instituciones regionales en la medida en que responden o protegen los intereses de potencias del norte sigue siendo la hora de asignarnos el papel que nos corresponde dentro de un verdadero sistema de protección de los derechos humanos en el cual nuestra filosofía y nuestras políticas sean las que articulen su funcionamiento y su destino muchas gracias queridos amigos queridas amigas gracias